La mañana seguimos acá haciendo el noticiero AM. Hasta las 10 de la mañana los acompañamos con toda la información. Este viernes 6 de enero ya termina la primera semana del año. Y vamos a ir directo a Europa. Ahí está Christian Martin. Christian, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Siguen los días templados, ayudando en esta crisis energética. Sigue la guerra. Acá en el Reino Unido son las 10 y 45. Tres horas más tarde en Moscú ya está vigente el supuesto cese del fuego por 36 horas pedido por el patriarca de la religión cristiana ortodoxa y también avalado por Vladimir Putin. A las 12 del mediodía, hace una hora y media, más o menos empezó, tarda 36 horas. Esto se debe a la Navidad cristiana ortodoxa, la religión cristiana más antigua. En su momento se utilizaba, ¿por qué es diferente a nuestra Navidad en vez de ser el 25 de diciembre? ¿Y por qué se celebra el 7 de enero? Porque la religión cristiana ortodoxa todavía usa el calendario juliano que se usaba en ese entonces. De hecho, solamente después del siglo III se empieza a festejar la Navidad el 25 de diciembre cuando se cambia el calendario gregoriano. Un cese de fuego que Kiev tildó de ridículo, de falsa, de una emboscada, de Putin querer aprovechar esta excusa de la religión que es practicada por ambos lados, por ucranianos y por rusos, para usar esto como una excusa para rearmarse, para reposicionarse. De hecho, Ucrania no acata este cese de fuego y está atacando oposiciones rusas y los rusos, por supuesto, se defienden. Esta mañana hubo bombardeos, hasta justamente la hora del cese de fuego, se esperó unos minutos, se vio que la infantería ucraniana seguía combatiendo y tirando y así los rusos no tienen otra alternativa que seguir combatiendo. Ucrania dice que es una emboscada y es una trampa, otra de las trampas de Vladimir Putin y su gente. Estoy recordando a principios de la guerra también que había negociaciones ahí en Bielorrusia, por ejemplo, para ver si se hacían algún tipo de cese al fuego, de cordones humanitarios e incluso los rusos atacando cordones humanitarios, ¿no? Sí, cada vez que han dicho algo han hecho exactamente lo contrario. Bajo presión, más que nunca, Putin y la infantería rusa en este momento donde los ucranianos reciben armamento permanentemente, inteligencia de la OTAN. De hecho, ayer Rusia desplegó esta fragata misilística Gorshok con estos misiles Zircon en el océano Atlántico. La OTAN enseguida, estos misiles, perdón, que van 11.000 kilómetros por hora, nueve veces la velocidad del sonido, tienen un alcance de casi 1.000 kilómetros, pero la OTAN ya dice que no es una amenaza, como dice Putin, que estos sistemas son interceptables, que mismo si van rápido, los sistemas antiaéreos de la OTAN pueden lidiar con ellos, que monitorean la situación. Putin juzgó esto un movimiento clave, poner uno de sus barcos más importantes en el Atlántico, dice que después va a ir al Mediterráneo y después va a ir al Mar Rojo, no al Mar Negro, que sería el lugar ideal para de ahí lanzar misiles hacia Ucrania, porque eso está bloqueado por los turcos. Así y todo, Cristian, esta presión en la que se encuentra Putin no se ve, no se avizora en la perspectiva, en el corto plazo, un fin de la guerra, ¿no? Bueno, esperemos que las medidas económicas impuestas en tanta gente tan importante y tan millonaria en Rusia empiece a surtir su efecto, los rusos empiezan a sufrir la paranoia de la guerra de carne propia, con posibles atentados terroristas en sus propias ciudades, ya vimos a Putin, como hace actos de manera remota, no presencial, por temor a un atentado y por temor también a los propios escraches de su prensa y de su gente. Muy bien, y pasando desde otro ángulo de información, ¿ibas a hablar de la trama, la novela que sigue en la realeza británica? Sí, en un momento sociopolítico tremendo, con la reina descansando para siempre, con un nuevo rey, aparece esta polémica de este libro que se llama La Sombra, Spear, del príncipe Harry. Él dejó la familia real, decidió distanciarse, romper lazos con la familia real, e hizo vivir a California, a los Estados Unidos, con su mujer, la actriz norteamericana Meghan Markle, pero las revelaciones de este libro, que se iba a publicar, va a salir recién a la venta el día de mañana, pero se filtró, alguien en España parece que puso el libro a la venta cuando todavía no tenía que hacerlo. Igual, Harry ya había hecho un par de entrevistas para dar pauta de lo que se venía en este libro, que es publicado por la editorial Penguin de New York, en los Estados Unidos, por la cual Harry supuestamente cobró entre 20 y 30 millones de dólares a confirmar, pero las revelaciones son realmente increíbles, no es importante muchas de ellas frívolas, pero muchas de ellas no, por eso la revelación de que su hermano lo empujó, le pegó, lo agredió verbalmente, de que él le pidió a su padre que no se case con Camila, de que Camila filtraba historias a la prensa, de que trataron siempre a su mujer de mandona, de irrespetuosa, de que consumió concaína a los 17 años en un día de casa, de que perdió su virginidad con una mujer mucho más mayor en un parque atrás de un pub, pero lo que realmente sorprende es la información que da de que mató a 25 insurgentes terroristas talibanes en Afganistán, él estuvo dos veces en Afganistán como oficial del ejército, como piloto de helicóptero, y que realmente diga esto y que diga que él en su momento lo veían, y el ejército británico veía a los insurgentes del talibán como piezas de ajedrez, no como seres humanos. Realmente cayó muy mal eso, no se cuentan esas cosas, de esta manera no se dan a conocer, son incomprobables la cantidad de gente que dice que él mató, y aparte degrada de una manera que no cayó nada bien en el seno del ejército británico esta descripción. Siempre el ejército ya salió a hablar diciendo, los únicos que hablaron por ahora, ni Buckingham Palace, ni Kensington Palace, donde vive el príncipe William, pero sí el ejército diciendo, y gente que sirvió con él en Afganistán, de que absolutamente no es así, de que siempre se tiene cuidado y respeto por el enemigo, se lo combate, si hay un cuerpo muerto se lo respeta y siempre se siguen las convenciones de guerra, las convenciones de Ginebra, en cuanto a los prisioneros de guerra. Por eso sorprende esta cantidad de barbaridades que ha dicho Harry en este libro que sale a la venta mañana, que se llama Spea en inglés, significaría el dispensable en inglés, pero cuya versión en español se llama En la sombra, va a ser publicado en 15 idiomas diferentes en todo el mundo. Y tu lectura, tu interpretación de la sociedad británica, ¿cuál es la imagen de Harry? ¿Es la oveja descarreada, el malo de la película, o hay un cariño también hacia él? En su momento era el integrante de la familia real más querido, por su espontaneidad, por su nobleza, por la relación que tenía con su madre, obviamente él se acuerda lo que le pasó a su madre, la princesa Diana, cómo la persiguió la familia real, cómo la persiguió la prensa, cómo se sintió aislada en su momento. Pero realmente cae mal, no la frivolidad y no las cosas personales de él, sino justamente alguien que deja la familia real, supuestamente acosado por la prensa y para dejar de estar en la lupa mediática, se va a vivir a California, que es un lugar de por sí mediático, con una actriz norteamericana, y hacen series de Netflix, hacen podcast, dieron entrevistas muy polémicas, contando intimidad de la familia real en medios norteamericanos, y ahora publican este libro que realmente los vuelve a poner en la lupa permanente. Por algo monetario, Harry siempre tuvo ese problema al dejar la familia real de que le habían sacado la custodia, que él decía que necesitaba, por haber sido integrante de los servicios armados británicos, y por haber sido integrante de la familia real. Se le retiró, él paga su propia custodia, pero decir públicamente que él mató 25 personas en Afganistán, por supuesto, no ayuda con su seguridad ni la de nadie la que sirvió ahí. Por ese lado, me parece que la gente cada vez le va tomando más resentimiento a él y a su mujer. Muy bien, muy claro, como siempre, Cristian, un abrazo grande.